El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, quiero aprovechar que tengo el privilegio de tener como compañeras a cinco mujeres, aparte de bellas, talentosas, y mujeres que abiertamente han dicho que han tenido experiencias en relaciones de pareja. O sea, aquí ninguna... Bueno, Yulay es la que menos hombre ha tenido. Según Yulay, que tú sabes que le creemos a Yulay, le creemos. ¿Le crees tú? Todos le creemos. Bueno, yo tengo un solo. El día que él quiera, lo traigo aquí a una entrevista. ¿Traigo? Un solo. Tu papá. Hombre en mi vida. Que es mi ex, con el último que tuvo intimidad hace siete años ya, y lo puedo traer y lo puedo sentar ahí. Son un amigo. ¿Qué di qué cronita deportivo? No, 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 no. El que me llevó donde el buchúo en Herrera. Ese es el único novio que yo he tenido. Le quiero hacer una pregunta entonces a las queridas compañeras. Presten atención para que se concentren con la pregunta. Tener buena química en la intimidad garantiza que una relación de pareja sea duradera y garantiza que tú puedas amar a esa persona, Candy. Ay, sí, eso es rico. Si hay química, hay amor. Es más importante, yo creo que es más importante hasta la química. Tú sabes cómo te doy, cómo me da lo que tú recibes, y eso ayuda a que esté el amor y la comprensión. Ay, sí, yo digo que sí. Un garungueiro. Un garungueiro. Claro, si tú te llevas bien con una pareja que sabe cómo ponerte, que sabe lo que hacerte, que es feliz, que no te jode. Que no azara. Que no azara. Una persona que siempre está ahí contigo. Para toda la vida. Se dan su espacio, porque se pueden dar su espacio. Claro. Mira, voy a salir con mis amigos. No, porque no tus gemelos tampoco. Sí, pero ya ustedes se fueron a otro punto. Robert se fue a la intimidad. Por ejemplo, a mí no me enamora el sexo. No. Bueno, tú estás jodona. Oye, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso es algo muy importante en una relación. Pero me explico, si me permiten. Para mí la gente que está jodona es la gente que se enamora de la parte íntima, o sea, de las relaciones sexuales. Porque eso es un ratico, Robert. Y si tú pones en una balanza de que tengo un chico que no es tan activo sexualmente, pero me trata como una reina, me apoya en todo, somos un equipo, me respeta, respeta a mi familia, crecemos, lo veo. Yo entiendo que puede ser un buen padre, que puede ser un buen esposo. Si te enfocas solamente en el ámbito sexual, entiendo yo como que eso es lo mismo. Ahora, permítame que Candy concluya, concluye. Perdón. Gracias. Estaba diciendo que a través del buen trato y la buena majación puede ser que venga y que exista el amor. Puede ser. No hay garantía. No hay garantía, pero puede ser que si usted se encuentra una persona con la que usted se compenetra y hace todo lo que usted va a hacer bien, usted se enchula. Y del enchule viene el enamoramiento. Sandra, ¿qué tú crees de lo que hemos planteado hasta el momento? Tú sabes que el sexo, no, este es mi trabajo. Tú sabes que el sexo es muy importante en la relación de una pareja. Es muy importante. Claro que sí. Pasando a un 90. No, señores. Es que cómo tú vas a tener una relación donde tú no tienes una buena química, donde tú no tienes un placer con tu pareja. O sea, entonces tú no puedes estar con esa persona. De verdad, tú. Para que estás con esa persona. Mientras hay química, olvídate, mi amor, que el amor, mi amor, y eso va a durar toda la vida. Porque el sexo no es interesante para mí, el sexo. Tú lo que tienes es que meterte a monja. Eso es lo que tienes que hacer tú con tu vida. Deja todo esto y meterte a monja. No lo extraño. Denise, dime de qué tan relacionado va el contacto íntimo con que necesariamente a esa sea la persona que tú ames. Tú sabes que escuchando a mis compañeras me puse a pensar en una canción de Karol G y Romeo que dice lo siguiente. Vamos a hacerlo por última vez. En el amor no, pero en la cama nos entendemos. Ay, Denise, ¿tú y yo? Entonces, oye esto, Robert. Me siento como que el doctor está aquí. Luego, ¿qué cambia la emisora? Oye, lo que pasa. Hay personas que son cero en compatibilidad, pero son cien en la cama. ¡Uy! ¡Ay! Entonces. ¿Te ha pasado? Bueno, me pasó en una ocasión antes de casarme. ¿Vean? Hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? No, pero estaba muy joven, no sabía las cosas. Saliendo del escogido, saliendo de ahí. Sí, sí, más o menos. Y él apareció por ahí. Entonces, te sigo diciendo, sí. Este, hay personas que quizás tienen muy buena relación sexual, más son personas que ni se aguantan, que no pueden estar sentados uno al lado del otro. Pero, pero en la intimidad, se compenetran. Loca por salir de ahí. Pero no pueden hablar. Sí. Entonces. ¿Qué estará bebiendo Sandra? No, ella está bebiendo jugo de caña. Ay, qué bueno, qué bueno. Hay jugo de caña. Jugo de caña. Ayer era de agua. Aterriza, Denise. Entonces, hay personas que quizás pueden que se enamoren de lo que hacen en la cama, más no de la persona. Y eso pasa. Puede pasar. ¿Y cuando es mutuo? Muy bien, porque si te enamoras. Oye, nadie tiene todo eso junto. Digo, un hombre bueno, espectacular y todo. Y que, que está bien. Pero puede, claro que sí. Yo soy el final. He conocido personas que han echado un talco y se han casado. ¿Qué es un talco? Una milk. Mira, ajá. Para continuar. ¿Qué narizúa? Yo no soy caro, yo te abimbo. Para continuar el debate. Me gustaría escuchar a Karol Fricho. Ya tú escuchaste el planteamiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu parecer? Mira, y te lo voy a decir en mi experiencia personal. El cero para mí es un 90%. Coño, está alto. Un 90%. Está alto. Sí, porque aunque tú, escucha, aunque tú, este vino, aunque tú aprecies a la persona, admires a la persona, te lleves bien con la persona en otro sentido, si no hay sexo, no hay química, no hay conexión en la pareja, eso no va a durar mucho. Y si dura, va a ser como a la mala, a la fuerza, como forzado. Y ahí es donde entra la infidelidad. O sea, un hombre que no se sienta bien con la mujer y no tenga conexión, no tenga química, no tenga un buen sexo, o viceversa, siempre sale por ahí aparte a buscar eso. ¿Qué? Y ahí entra la infidelidad. Gracias a Dios, ahora mismo, en mi hombre tengo todo. Que yo sepa. A mí que ni me abre, que me maneje bien. Porque hay, y entonces la gente que pega cuerno teniendo un buen sexo. No me abre. Ah, ¿te ha pasado? Es muy difícil. Estas mujeres se han sufrido. Es muy difícil. Estas mujeres se han sufrido. Las sufridas de la radio, las baturras sufridas. Bueno, lo que pasa es que... O sea, que yo no puedo hablar. ¿Qué te digo? Soy una baturra que... Es que no puedo hablar. Si tú tienes un hombre que te gusta en la cama, que ustedes se llevan bien, que tú lo amas, y tú le pega cuerno, tú eres una sinvergüenza, una charlatana. Claro, claro. Para mí. Sí, pero una descarada. Porque si ya tú no quieres estar con un hombre, dígaselo. Porque nadie nace para morir para toda la vida. O sea, ¿no? Una psicóloga de mucho renombre en Latinoamérica. Su nombre es simple, pero su apellido voy a tratar de descifrarlo para dar los créditos. Nilda Chiarabigilio. No, pero Berrocal, sal de ese cuerpo. Nilda Chiarabigilio. Mi amor, pero te lo digo de Chiarabigilio. ¿Con qué nacionalidad? Es como extranjera, ¿no? Sí, vamos a escucharla porque ella tiene un planteamiento donde es posible que cuando ella hable, algunas le den meadera y se vayan para el baño. Oh. Porque ustedes hablaron pila de disparate. No, es que con... Ay, ya nadie le gana. Permiso. Nadie le gana. La turra. Cada caso es distinta. Ahora. Ay, ya nadie le gana. Ustedes escuchen a este profesional hablando. Y es dura. Sabrán que hablaron puro disparate. Como bien en la cama, pues seamos amantes. Punto. Ya. Pero no porque seamos buenos amantes, tenemos que ser pareja. Son dos cosas distintas que no tienen nada que ver, ¿sí? Así como el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Una buena sexualidad no tiene nada que ver con ser pareja. Nada que ver. Si se dan las dos, qué increíble y qué maravilla, ¿no? No se dan. ¿No? No. O la construyes o no existe. Claro. Ahí está la clave. Las parejas ni se buscan ni se encuentran. Se construyen en el tiempo y con el tiempo. Puedes decir amén, no importa. Amén. Es lo mismo que el amor. No se da, se construye. No se da, se construye. Repetimos todos juntos. No se da, se construye. Ahí está. Los alumnitos. Las parejas no se encuentran, se construyen. ¿Verdad? No, totalmente. Por el tiempo. No, con el tiempo. Hablaron disparate. No. No, no, no. Baturras. Yo no, mi amor. De verdad, tú hiciste algo similar. Yo dije. No, pero a mí usted no me dice. Qué bien, Candy. Es espectacular. Candy, tú eres brillante. Tú eres la maestra. Gracias. La que la pega aquí, de verdad. Gracias. Ven acá. ¿Y qué es más fácil construir para mis compañeras? Un hombre que pueda satisfacerte sexualmente, o un hombre que pueda hacerte sentir plena como mujer, como profesional, como compañera, como dama, como tu esposa, como madre de tus hijos, y todo eso, tú lo pones en una balanza y tú pones en la otra, que me maje, voy bien. Antes de que respondan, que no era una pregunta, fue un monólogo que ella montó. Sí, pero yo no hice una pregunta. Tú tocaste un término plena, y si no hay un buen sexo. No hay química, no hay conexión con tu pareja, tú no te sientes plena. Ahora yo puedo. Aunque te respete, aunque te ayude económicamente, o en lo que tú quieras, no te sientes plena si no hay un buen sexo. Ahora les digo algo. Esa señora habló de una manera categórica lo siguiente. Ella dijo, lo voy a poner otra vez. Ella dijo, que no existe, categóricamente, dijo, un hombre, una pareja, vámonos de mujer a hombre, que te dé el buen sexo y que también tú lo ames. Pues entonces yo soy algo digno de colección, porque yo soy el final. Vamos bien en la cama, pues seamos amantes, punto. Ya. Pero no porque seamos buenos amantes, tenemos que ser pareja. Son dos cosas distintas que no tienen nada que ver, ¿sí? Así como el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Una buena sexualidad no tiene nada que ver con ser pareja, nada que ver. Si se dan las dos, qué increíble y qué maravilla, ¿no? No se dan. ¿No? No. O la construyes o no existe. Claro. Ahí está la clave. Las parejas ni se buscan, ni se encuentran, se construyen en el tiempo y con el tiempo. Puedes decir amén, no importa. Amén. Es lo mismo que el amor. No se da, se construye. No se da, se construye. Repetimos todos juntos. No se da, se construye. Ahí está. Los alumnitos. Eso, eso. Denise, te escucho, Denise. Lo que pasa es que la señora tiene razón, pero parte de esa construcción es el sexo. Para que se construya el amor, yo diría que un 80%, porque para tú enamorarte. Son bandidas, Robyn. Sí, 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 Yula, tienes que ver, tienes que ver. Entonces, luego tú construyes a ese hombre y moldeas como tú quieras o viceversa. Pero yo entiendo que el sexo es muy importante para el enamoramiento, porque tiene que gustarte. Tú tienes que apasionarte. Tú tienes que sentir un fuego por esa persona que te produzca amor. Sí, sí, sí. Que tú veas a esa persona en cualquier momento y que tú lo despees, que tú lo anhele, que tú quieras comértelo. Mira, te voy a decir una cosa, Sandrita. El sexo ni siquiera se construye. Es la química. En un sexo se da. Eso ni hay que construirlo. Cuando tú no tienes un buen sexo con alguien, es que tú no te entiendes con esa persona en la cama. Pero inmediatamente tú conoces a una persona, tú en el sexo, de una vez compagina, que tú dices, Cónchale. Ahora, el amor sí se construye. Porque el amor, tú tienes que ver. Por eso, para mí, la frase más disparatosa del mundo es que amor a primera vez. No, no existe. El amor se construye. Tú te imaginas que Hillary, que hace años que no me tomó una foto, me tomó una foto así distraído. Para el día que me vayan a votar, que digan, mira cómo era que él trabajaba. Ay, sí, me gusta Hillary. Que distraído. Con las piernas arriba y de todo. Candy, dígame, Candy, la señora dice que las parejas no se encuentran, se construyen. Cien por ciento. Real. Mira, tú sabes que hay miles de matrimonios. Estoy posando. Que ahora mismo. Que hay miles de matrimonios. El piquito, por favor. No, estoy posando. Ella que habla. Hay miles de matrimonios que ahora mismo están pasando por eso. Tienen una buena esposa. Tienen un buen hogar. Pero entonces, ni el esposo la maja bien, ni la mujer quiere maja. Ah, ¿te ha pasado? A mí no, porque yo majo todos los días. El pico. Mira, la adora. Yo majo todos los días. Mira, Candy, Candy, tú que tienes más experiencia. Ay, yo sé. Lo que pasa, hay hombres que su madre lo quiere tanto, lo añoña tanto, que no le enseña cómo jalarse los pelos, no lo enseña cómo jalarse los cueros, no lo enseña nada, pero son respetuosos y uno tiene que construir ese hombre. Y lo que te quiero preguntar, Candy, que tiene más experiencia, si es más fácil construir un hombre en el trato hacia la mujer o a nivel sexual, ¿qué es más fácil? Enseñalo a maja o enseñalo a que te traten. No sé, porque a mí fue que me enseñaron a majar, entonces él me llevó a la trayectoria, él me educó, él me hizo su esposa, él se casó conmigo, él está conmigo. Él te tocó. Él me llevó el terreno que él me quiso llevar. Cuando yo era una mujer adulta, que me doy cuenta de lo que yo puedo hacer, entonces yo le decía, mira, me gusta esto, me gustaría que hiciéramos esto, vamos a hacer esto, por el chiquito también. ¡El público! Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Me gustaría, por favor, que los oyentes no se extiendan. O sea, vamos a hacerlo bien dinámico. Yo quiero decir algo. Adelante, Sandra Baturra. Cuando también tú tienes ya un cierto tiempo, Baturra, con una relación... Baturra. Baturro. ¡Aló, buenas! Con una relación. Hola, buenas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Filtro Radio Show. Cuéntame. Mira, usted está hablando hoy del sexo, nada más, pero yo creo que la intimidad es más importante que el sexo. Se juntó, solo que bañase con una entidad y tú rasurarlo a él. Y limpiarlo cuando haga acá, aquí también. Y que te hagan pipí encima. Hable por encima de Sandra. A lo, buenas. Eso me... Ay, coño, dímelo. Coño, ¿por qué dejaste yo, mariachi? Está bien, mi mamá, gracias. Ya, déjame decirte que cuando tú tienes una relación de mucho tiempo, tú sabes que es un trabajo fuerte para tú, mi amor, no tienes que estar en la monotonía. Y que esa relación se mantenga viva. Y si tú caes en la monotonía, se jode tu relación. Hola, buenas tardes, Sin Filtro. Hola, bebé. Ay, no quiere hablar. Parece que ellos solo... Buenas, buenas. Buenas, buenas, mi amor, Sin Filtro. Hola, ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu opinión? Óigame, eso va a depender. Yo entiendo a Yulay, pero... Buenas tardes, antes de nada. Pero eso va a depender de la edad y de la etapa donde está la mujer. Si es una mujer joven que quiere hacer una familia, se encuentra un hombre bueno, que quiere tener hijos, se entiende. Pero una mujer ya hecha y derecha es muy importante, sobre todo cuando una mujer empieza y entiende y se conoce. Es muy, demasiado importante la parte... Querida, una pregunta. Aló. Aló. ¿Me escucha? Sí. Sí. ¿Qué es una mujer hecha y derecha? Que se conoce su cuerpo por todas partes, que sabe lo que quiere y lo que le gusta. ¿Tú te lo conoces el tuyo? Ay, mi amor, me lo descubrí siete años después de tener tres muchachos. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.